¡Návar! ¡Viva la patria! ¡Vamos Germán Viejo nomás! ¡Ya quedó piel y hueso el caburé! ¡La gerencia del caburé! ¡La familia Natalia allí! ¡La gauchita! ¡Venida de Reconquista! ¡Llega la agrupación Marcheros del Imperio! De Río Cuarto, Francisco Alturria de Estandarte Mayra Girardi, la bandera de la patria Siguiendo ahí las alternativas Está transmitiendo en vivo Víctor Hugo Rapetti Para Cadena 3 Argentina Para Argentina y el mundo ¡El Pampa Rapetti de Alpacorral! ¡Viva la patria! ¡La luna te alumbra más! ¡Y el piso de las estrellas!